Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un nuevo vídeo de este vídeo con Patricio. Hola. Y bueno, vamos a ver un pedazo de vídeo que bueno, hoy te voy a dejar de ti Patricio, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a grabar un vídeo. Correcto. ¿Vale? Y vamos a reaccionar... De hecho lo estamos grabando, no lo vamos a grabar. Correcto, claro, muy bien, efectivamente. Y vamos a reaccionar el secreto mejor guardado de México. Ojo. Ojo, ¿eh? Con los secretos. A ver. El cual no nos habéis contado. Eso es, o sea, es un secreto... Me parece muy feo, de verdad. Es que es muy feo. Muy feo, ¿eh? Está muy feo que la gente no lo haya dicho. Ha dicho que veamos el vídeo, pero no nos han dicho en ningún momento cuál es el secreto. Tendremos que averiguarlo en este vídeo. Pero, tienen que dejar un pedazo de like ahí y suscribirse. Si no, el secreto lo contaremos a todo el mundo. Bueno, dicho esto, este vídeo no lo habéis recomendado bastante por diferentes vídeos y demás. Entonces vamos a ver de qué va, de qué trata, cuál es el secreto y pues lo que... Pues qué es lo que ocurre, ¿no? Cuál es el secreto más secreto de... Mejor guardado de los secretos de Secretini de México. Así que nada, como digo, dejad un pedazo de like si os mola el vídeo, si os mola los vídeos, suscribiros si queréis ver más vídeos. Ya sabéis, vídeos diarios todos los días. Obviamente, vídeos diarios. Vamos allá. Vale, chicos, vamos allá. Tendréis el vídeo de aquí en la descripción, así que veamos el secreto mejor guardado de México. El secreto mejor guardado de México. ¿Qué será? Vamos allá. México, al igual que las grandes potencias del Orbe, tiene secretos. Unos que tal vez nunca conozcamos. Otros que se han ventilado, pero que poco se ha hablado de ellos. A continuación, te presento uno de los secretos más escalofriantes del... ¡Escalofriantes! ¡Escalofriantes! Antes de comenzar, te invito a que te suscribas activando la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. Sin más, comencemos. Vamos allá. México contaba con un plan nuclear secreto durante y después de la Segunda Guerra Mundial con el diseño de propulsiones a chorro al frente del ingeniero Porfirio Becerril, egresado del Instituto Politécnico Nacional durante el año 1940. ¡Pinches mamis! En 1955, con la información recabada empieza la creación de cohetes al frente del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el ingeniero Walter Cross. El gran éxito de México en estas investigaciones hicieron que se creara por decreto del entonces presidente Adolfo López Mateos la Comisión Nacional de Espacio Exterior, es decir, la NASA Mexicana Crearon cohetes La NASA Mexicana Mientras competía a la par con los Estados Unidos y la ya extinta Unión Soviética en desarrollar y fabricar misiles balísticos y espaciales lanzando su primer cohete en 1959 al cual llamaron cohete SCT-1 el cual alcanzó una altura de 4 kilómetros El segundo fue lanzado en 1960 denominado SCT-2 que llegó hasta la Estratosfera a una altura cercana a los 25 kilómetros Años más adelante México siguió desarrollando más tecnologías de Estratosfera En el año de 1967 fue lanzado desde el estado de Guerrero el cohete MITT-1 el cual contaba con una capacidad de carga de 8 kilogramos y alcanzó una altura de 50 kilómetros con las que al diseño permitieron construir el cohete mexicano más exitoso de la historia el MITT-2 el cual fue lanzado en el año de 1990 por si había otra guerra una altura de 120 kilómetros muy cercano a una órbita terrestre baja altura a la cual se efectuaron la mayoría de las primeras misiones espaciales rusas y norteamericanas durante la década de los 70 experimentos con cohetes más pequeños y con capacidad nuclear llamados Tlaloc se iniciaron los proyectos de diseño de cohetes de dos etapas denominados WIT-1 y 2 así como de la potencia con la que sube eso y luego la que sigue bajar te revienta esos años la presión de guerra por parte de la ya extinta Unión Soviética era inminente y México era uno de los principales blancos de la URSS aunque México nunca se involucró directamente en esos asuntos desarrolló tecnología nuclear para proteger su soberanía se cree que México ganó 8 bombas nucleares funcionando y que tienen y que tienen un tamaño ligeramente mayor a los lanzados en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki recordemos que México es un país rico en uranio material con el que se construye este tipo de armas nucleares este material fue extraído con ayuda del Instituto Nacional de Investigación Nuclear además de ser apoyados por el gobierno de Israel y Sudáfrica existe un hecho bastante interesante conocido como el incidente Vela en 1979 en el sur de Sudáfrica donde un satélite estadounidense detectó una explosión nuclear muchos creen que fueron realizados por México Israel y Sudáfrica ya que días después fue observado un buque de la Marina Armada de México ya para la década de los años 80 México fue presionado por los Estados Unidos para dejar dichas investigaciones ya que estaba violando los tratados de Bucareli y el tratado de Tlatelolco claro estaban haciendo un plan como por letras de armas nucleares en América Latina México se dio ante las presiones norteamericanas además de la crisis que enfrentaba el país fueron causa de abandonar estas investigaciones y disuelta por completo la Comisión Nacional del Espacio Exterior el gobierno se alineó a la agencia estadounidense NASA para lanzar sus cohetes olvidándose por completo de su desarrollo aeroespacial por otra parte el material nuclear fue desmantelado y llevado a varias bases militares de México con la finalidad de su resguardo al día de hoy el gobierno de Estados Unidos aún exige la entrega de ese material al cual siempre se ha rehusado México alegando que ya no existe y fue utilizado para otras actividades científicas del Instituto Nacional de Investigación Nuclear que listos hay países que creemos que tienen armas atómicas secretas pero lo importante es el tener el plutonio y el uranio necesario para crear una bomba para crear la bomba más allá de las universidades mexicanas y de algunos esfuerzos aislados por particulares el sector aeroespacial mexicano quedó en el olvido hasta que en el año del 2010 el gobierno mexicano crea la agencia espacial mexicana con el sueño de retomar lo que en los años 60 y 70 fue un éxito en materia científico aeroespacial hoy México tiene la capacidad no solo económica sino científica y tecnológica para seguir desarrollando una industria que ha sido olvidada por los intereses de países extranjeros tal vez sea el inicio de que México vuelva a apostar por la conquista del espacio exterior pero esta vez unidos con latinoamérica o al menos así lo expresó el canciller mexicano Marcelo Ebrard en la cumbre de la CELAC es el que tiene que ver con el espacio y la aeronáutica porque es perfectamente factible que lo hagamos a pesar de su complejidad hay nueve países que tienen agencias espaciales hay nueve países seis países que tienen satélites propios en cuanto a industria militar se está dando inicio para que seamos capaces de desarrollar nuestro propio armamento y bueno ya vimos lo de los gafes y tal y era una locura Pegasus P-210A un avión de telorismo de entrenamiento desarrollado en México por Waxaca Aerospace y así varios proyectos más que me llevaría a hacer otro video cabe resaltar que los Estados Unidos mexicanos cuentan con todo lo necesario para la creación de armas nucleares siendo uno de los únicos países integrantes del grupo de suministradores nucleares y es presidente del grupo consultivo para la incorporación de más países miembros sus altas reservas de uranio así como la central nuclear en Laguna Verde en el estado de Veracruz le dan esta capacidad pero siempre ha apostado por la paz y el diálogo pero no dudará en defender su soberanía está clarísima México reconoce el interés de la India de incorporarse al grupo de suministradores nucleares a traducción en inglés por favor quítame es increíble ver como México competía con las grandes potencias durante la guerra fría déjame saber tu opinión abajo vale chicos pues hasta aquí bueno chicos pues hasta aquí este vídeo la verdad es la mar de interesante es un vídeo diferente no estamos acostumbrados a ver este tipo de vídeos pero está genial o sea no sé me ha parecido muy curioso me ha parecido muy curioso bueno también enterarnos un gran secreto y curioso enterarnos del potencial que tiene México ahí guardado así a cabo las capacidades que tienen son asombrosas yo creo y para crear esos armas nucleares cohetes naves aviones o sea de todo y es como decir lo quiero volver a hacer así claro la idea es para ellos volver a retomar todo eso y poder estar preparados para una posible guerra o para un posible ataque o para vamos para estar en defensa y los recursos los tienen así que la verdad es que está muy pero que muy bien si es verdad que ayudaría también mucho a las investigaciones del espacio de la NASA y demás que esto se lleve a cabo porque como lo vemos todos los recursos y todas las posibilidades que tiene México que tienen más recursos todavía yo creo claro por eso digo a ver realmente esto fue hace o sea este vídeo desde hace un mes más o menos entonces quiero decir que actualmente están muy bien pero podría verse en una situación mejor o sea para el mundo realmente sí luego que ellos por otra parte tengan su defensa pero luego a la hora de investigaciones de estudios y demás tiene que ser de locos todo el potencial que tiene México así que bueno interesante este este secretito de mejor guardado como dice el título de México y nada un vídeo un vídeo muy curioso para enterarnos cuando tuvimos la información y yo creo que estos vídeos de vez en cuando pues están muy pero que muy guay dejadnos por los comentarios que vídeos queréis que reaccionemos ¿vale? nos podéis seguir en las redes sociales ya lo sabéis los directos los hacemos en Twitch luego en Instagram y en Twitter nos podéis seguir a PatriaMii todo en la descripción muchas gracias a todos chicos y nos vemos mañana con más chau tu novia acompaña eso es tradición y rito tu cara no me extraña es una hazaña lo que has visto sois buen equipo un sándwich misto las risas del atre la opinión de Risto más de cien mil chicos miles de repros y pico llegas al millón desde el sillón y cierras ciclo todo Latinoamérica conoce el mito tu impresión sobre lo que en internet hay público muchos hacen lo que haces pero el tito es único tus subs son súbditos de lo que tú has subido todo Latinoamérica conoce el mito tu impresión sobre lo que en internet hay público muchos hacen lo que haces pero el tito es único tus subs son súbditos de lo que tú has subido